¡Géminis! Bueno, Géminis esta semana va a estar de muy buen humor. Va a estar como una de esas campanitas de Navidad. Alegre, de muy buen humor, bromista, muy dispuesto a ayudar a todo aquel que le pida su ayuda. Muy generoso, muy participativo. Es una muy buena semana para ti. Incluso van a andar muy apasionados, muy enamorados, dispuestos a invitar a salir a esa persona que no me les he hecho caso a los solteros. Y los casados van a querer estar muy acurrucaditos con su pareja, tratando de recordar cómo estuvo aquello de que se enamoraron y siguen siendo pareja. Y hasta aquí todo está muy bien. Sin embargo, mi querido Géminis, esta semana, esas ganas que vas a tener de proteger, de aliviar, de ayudar, trata de que no sean para meterte en problemas tratando de defender personas o situaciones que tú desconoces totalmente, qué es lo que está sucediendo ahí. Nada de meter las manitas al fuego por nadie esta semana y mucho menos dejes que te ciegue el amor. Tú muy objetivo y te aseguro que la semana va a ser más que agradable para ti. Sí, ya sé que la abuela es muy egoísta, pero ¿qué quieres? Tú deja que cada quien se encargue de sus problemas y esta semana dedícate tú a ti. Y la abuela no es egoísta. Yo realmente creo que cada persona debe hacerse responsable de sus acciones y de sus decisiones. Y cuando tú tratas de ayudar a alguien y esa ayuda te puede costar a ti tener malos ratos, pues yo no sé qué tan bueno sea el ayudar, porque no solamente vas a complicarle más la vida a la otra persona, sino que te la vas a complicar tú también, ganándote enemigos que no necesitas. Si puedes apoyar, apoya, pero sin meterte. A los casados les espera una muy buena semana. Se van a encontrar hablando de cosas que no habían querido tocar por temor a que sus parejas se enojaran o les molestara algo. Sin embargo, esta semana van a estar muy decididos a poner las cartas sobre la mesa y dejar claro de qué va la relación. Y esto es bueno, porque Gémini suele callarse y entre broma y broma dice las cosas, pero rara vez dice las cosas directamente porque él quiere ver feliz a todo el mundo y no le gusta que nadie se enoje con él. Sin embargo, esta semana te vas a sentir muy relajado para poder decir, oye, fíjate que estas cosas que están pasando me han estado molestando o tal cosa no me gusta o me gustaría que me ayudaras a tal cosa. Y créeme que tu pareja va a estar en la mejor disposición de ayudarte a que te sientas cómodo. Los solteros sí van a estar muy exitosos en el amor, pero hay que salir. Hace no mucho leí el comentario de uno de mis angelitos que me decía, yo ya no creo en estas cosas del engaño, tengo toda mi vida buscando el amor y no lo he encontrado. Las mujeres que me gustan no me hacen caso, y las que no me gustan, pues sí es así, pero yo no quiero nada con ellas. Bueno, mis ángeles, ¿qué quieren? Así funciona esto del amor. A quien queremos no nos quiere, y pues generalmente a quien nos quiere no lo queremos, pero aquí sí sería conveniente, pues no poner las expectativas muy altas. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que podemos atender y qué es a lo que nosotros tenemos acceso. Y si los solteros bajan un poquito sus expectativas, con toda seguridad van a tener por ahí un gran amor. Sin embargo, con eso de que Gemini no quiere ver sufrir a nadie, como ya te lo había comentado creo que la semana pasada o la antepasada, no me acuerdo, nada de andarle diciendo que sí a personas que ves única y exclusivamente como amigas, porque esto no es muy recomendable para ti. ¿Por qué? Porque a pesar de que te gusta ver al mundo feliz, cuando te hartas de algo lo dices de golpe y sin anestesia. Y podrías salir lastimado a alguien sin haber necesidad. Acuérdate lo que siempre les digo yo en este canal, no se deben de mezclar bajo ninguna circunstancia los amigos y el amor. ¿Para qué? Para que garanticen que sus amigos van a seguir siendo amigos y los amores en el entendido que hoy está al mañana no. Así que a nuestros mejores amigos jamás los metemos en cuestiones de amor, salvo que estemos plenamente convencidos de que estamos enamorados de otra manera, mejor no me muevas nada de eso. Si Géminis trata de buscar una persona con la que quiera compartir lo bueno y lo malo de esta vida, con toda seguridad la va a encontrar, pero no hay que forzar ninguna situación. Y bueno, para ti tu salud va a estar bien, salvo por algunos viejos dolores que tenías por ahí, que se te van a revivir, dolores de huesos, de articulaciones, algún tipo de dolorcillo que vas a traer, que tal vez no vayan a ser dolores graves, pero sí dolores molestos. Mi consejo, si ya sabes tú cuáles son tus dolencias que ya tienes crónica, hay que prepararte con tiempo con algún engüento o tu pastillita o lo que te tomes para esas cosas y verás que la semana va a ir genial. Por otro lado, el estrés hay que controlarlo, hay que evitar que te enojes. Vas a andar de muy buen humor, la vida de alguna manera se va a acomodar para que tus cosas salgan bien, sin embargo, sí puedes empezar a ponerte negativo con personas que te desagraden o que te saquen de quicio. La gente con la que no te lleven muy bien o la gente que tú sepas de antemano, que te saca de control de lejos de ti, Géminis, porque la semana va a ser muy buena si es de que no me la desperdicies. Y esto te lo aconsejo casi siempre, cada semana, porque tú no eres malvibroso, tú eres muy positivo, eres alegre y no permitas que gente que se dedica a quejarse, gente malvibrosa, gente que anda diario enojada, te vaya a echar a perder tu semana. Tú tienes derecho a ser feliz y si esta semana ya te pinta bien, pues hay que aprovecharlo. Y bueno, en tu trabajo, todo lo que tenga que ver con la comunicación también va a estar muy bendecido y para eso tú eres el rey definitivamente. Aprovecha esto para que hagas citas con tus clientes, para que organizes las visitas a tus clientes, para que cierres los contratos que tienes pendientes, para que hables con tus jefes, en caso de que tengas algo que tratar, que no te hayas atrevido por temor a meterte en problemas. Si tienes problemas con algún compañero, esta es una maravillosa semana para que lo arregles, porque tus comunicaciones van a estar muy, pero muy bendecidas. Así que como verás, en todo lo laboral no vas a tener demasiados problemas, salvo los que te surjan por indecisión o por falta de atención. Así que muy atento con tus cosas, porque la semana va a ser buena, pero si tú descuidas algunas cosas, pues ni cómo ayudarte. Esta semana en el terreno profesional, de preferencia, lúcete. Haz lo que mejor sabes hacer, comunicarte. Ríete, platicas, nuevas relaciones profesionales. Créeme que te van a ser muy útiles en los próximos meses, porque te van a abrir muchas puertas. Con el dinero, trata de administrar tu presupuesto. No me compres amor con dinero, porque esto no funciona. El darle todo a la familia, lo que te piden, esto lo único que hace es peligrar tus finanzas. El darle tiempo de calidad a la familia, compartir tiempo viendo una película, o llegando a una buena hora para que platiques, para que veas televisión con ellos. Eso créeme que es más valioso que mil regalos que des. Hay que tratar de ahorrar. Esta semana limita un poquito tus gastos, para que puedas cerrar tranquilamente tus semanas sin mortificaciones económicas. Y ya por último, en casa, con la familia, con la pareja, con los amigos, pues trata de este fin de semana lograr alguna cosa que sea para reunir a la familia, o ve tú a visitar a alguien, de lo que se trata es de que no se me vaya a encerrar Géminis, que se mantenga de buen humor, que se mantenga positivo. Y si esto puede ser rodeado de la gente que lo ama y de su familia, pues qué mejor. Pero eso sí, a morderse esa lengüita cuando esté con toda su familia, con los temas espinosos. Y no me hagas caros, que esto lo platicamos con bastante frecuencia. De hecho, creo que esto sí te lo dije la semana pasada, que tú muchas veces estás bromeando, pero tu familia no sabe que estás bromeando. Así es de que no me vayas a tocar temas delicados con la familia y trata de salir esta semana completo y lo mejor posible. Porque si eres demasiado claro en tus comentarios, como suele serlo porque tú eres transparente y no te gusta la hipocresía, podrías ofender a algunos miembros de tu familia y a ti se te da muy mal eso de pelearte con la gente. Así que ya lo sabes, a morderse esa lengüita. Y créeme que vas a estar muy bien esta semana, porque a Géminis sí que le espera una semana donde va a tener poquito de todo. Pues Géminis, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayas acompañado y te pido una disculpa por estarte subiendo hasta este día el horóscopo, pero tuve un percance con mi computadora y mis gatos y hasta este día pude comprar una nueva y para cargar programas y demás ya sabes que es complicado. Pero bueno, a mitad de la semana casi finalizando, pero aquí estamos de nuevo. Bendiciones, cuídate mucho, que el Padre te llene de alegrías y te veo pronto con un nuevo video. Muchísimas gracias por escucharme.